Tuve mil noches de fiesta, vacíe tantas copas Tuve mil amaneceres, besos en mi boca Tuve lo que yo quería, y aunque no lo merecía Un diecinueve de abril llegaste tú Tuve fiebre en 2020 y no pudo matarme Soñé una canción perfecta y no podía acordarme Hasta que cantaste el coro, y yo como no me enamoro Si un diecinueve de abril llegaste tú Al despertarme, abrí los ojos y te vi, quise quedarme Llegaste tú, mi salvabilidad Respiraciones boca a boca que no olvidas No, yo no entiendo que me viste, debe ser que Dios existe Si un diecinueve de abril llegaste tú Tú Y aunque antes tuve miles de razones para no acostarme Me encontré en ti a la razón perfecta para levantarme Y ahora como arena en el desierto, nuestro amor va a ser desierto Y un diecinueve de abril llegaste tú A despertarte Abrí los ojos y te vi, quise quedarme Llegaste tú, mi salvabilidad Respiraciones boca a boca que no olvidas No, yo no entiendo que me viste, debe ser que Dios existe Si un diecinueve de abril llegaste tú Contigo se partió mi vida en la mitad A la mitad Y aquí estoy yo Y aquí estoy yo Que sin saberlo yo encontré mi otra vida Llegaste tú A despertarme Abrí los ojos y te vi, quise quedarme Llegaste tú Mi salvabilidad Mi respiración es boca a boca que no olvidas Ay, yo no entiendo que me viste, debe ser que Dios existe Y un diecinueve de abril llegaste tú Llegaste tú Dú, tú Dú Dú Gracias.